Y el grupo que ya dirige, ¿verdad?, sobre este proyecto, están trabajando, amén, para esta actividad que tenemos hoy. Seguimos orando al Señor, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Te adoramos y te glorificamos, buen Dios. Te damos gracia en este día por las bendiciones que tú nos das, oh Señor, y poder compartir una vez más en tu casa adoración. Poder compartir, Señor, este acto, primeramente para adorarte y, como dice tu palabra, entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabar tu nombre, bendecir tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Señor, como iglesia nos presentamos a ti en agradecimiento por el día que nos ha dado, por la bendición de un nuevo día. Por el sol, por la lluvia, gracias por el sustento que nos das. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre por el techo que nos cobija, por la casa que nos permites tener para poder descansar y por tu casa que nos permites reunirnos aquí para adorarte. Pedimos en la mañana de hoy que te manifiestes a favor del pueblo, de los hermanos y hermanas presentes, de los que vienen de camino, Señor, que tu gracia nos acompañe a todos. Bendice este acto, Señor, que vamos a tener en el día de hoy. Que no solamente el pueblo presente seamos bendecidos, sino que aún aquellos que a través del internet puedan participar con nosotros disfruten de esta hermosa bendición. Señor, en el nombre de Cristo, queremos una vez más venir a ti en oración a favor de las naciones del mundo, comenzando por nuestro país. Como el profeta Habacuc te pidió, una vez más te pido, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance, que tu misericordia nos guíe, oh Señor, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Días para muchos de confusión, de angustia, de tribulación, pero sabemos que para tu iglesia, días de gloria, de gracia, de amor y misericordia por cuanto experimentamos el cumplimiento profético. Señor, rogamos en la mañana de hoy, que en el día de tu ira tengas misericordia de aquellos fieles, los hijos tuyos, Señor. Oh Dios, que hemos asumido postura ante los momentos que vivimos. Señor, ante el momento histórico, aquellos que no han vendido sus principios. De aquellos, Señor, que se mantienen fieles a ti ante cualquier otra cosa de este mundo. Señor, que no importando, Señor, oh Dios amado, las ofertas que el mundo trae, hemos decidido servirte a ti. Por encima, oh Dios, de las opiniones de otros. Por encima de lo que muchos quisieran, Señor, Padre, que no hiciéramos. Que es la afirmación de tu palabra, de tus principios, de los mandamientos tuyos. Señor, yo te pido que bendigas a ese pueblo y que nos afirmes cada día para no claudicar. Señor, para mantenernos fieles y firmes ante tantas amenazas que existen, oh Dios. Señor, aún la amenaza de la persecución que sabemos que está tocando las puertas en nuestro país y en el mundo entero. Ten misericordia de ese pueblo y ayúdanos, oh Dios, de tal manera que nosotros podamos seguir siendo fieles a ti. Y como dijo el profeta, en el día de tu ira, ten misericordia de nosotros. Sabemos, Señor, que el mundo gira, oh Dios, en el marco de lo profético. Que tu palabra se seguirá cumpliendo por encima de las expectativas de los hombres. Por encima de los enemigos de la iglesia. Por encima, Señor, de las opiniones de los hombres. De aquellos que se llaman ser sabios. De aquellos que se creen, Señor, y que son prepotentes ante las actitudes que asumen, Señor. Oh Padre mío, cuando se presentan, creyéndose ellos ser los sabios de la tierra. Pero sabemos que tú te ríes de ellos. Sabemos, Señor, oh Dios. Dios, aleluya, Padre mío, que también a ellos, Señor, tú te revelarás y te mostrarás. Y les harás saber que tú eres el grande. Que tú eres el poderoso de Israel. Que por encima de ti no hay nadie. Alabado sea tu nombre. Es por ello, Señor, que te pedimos que te sigas revelando y mostrando. A los reyes de la tierra. Revelatele a los presidentes, a los gobernantes. Revelatele, Señor, oh Dios, a cada hombre, a cada mujer. Padre mío, mi alma te alaba. Señor, que entiendan ellos que sin ti nada pueden hacer. Que en vano vela la guardia si tú no eres el que vela. Que en vano trabajan, Señor, los edificadores. Santo, aleluya, si tú no edificas la casa. Es por ello que también en esta mañana, Señor, este pueblo aquí presente. Pedimos, Dios amado, que nos ayudes como iglesia a mantener esa firmeza. A mantenernos en la doctrina. Señor, líbranos de la apostasía de este tiempo. Líbranos, oh Dios. Aleluya, de las ofertas del mundo. De las carnalidades. Líbranos, Señor, de la mundanalidad. Y que nosotros podamos mantenernos creyéndote a ti, afirmados en tu palabra. Firmes en lo que tú nos has prometido. Señor, alabado sea tu nombre. Sabiendo que tú no fallas. Oh, Padre, mira en este día. Mira, pido por la salud del pueblo. Pido que tengas misericordia de nuestros hermanos. Que nos ayudes a mantenernos sanos y firmes. En esa sanidad física también. Mira a nuestro hermano Jorge Acevedo. Ayúdalo, Señor. Pon tu mano de salud sobre él. Mira a nuestra hermana Gedet. Oh, Padre eterno. También pedimos tu intervención para tu hija. Nuestra hermana María Cruz, Señor, mi hermana, está en tus manos también. La salud de ella. Padre mío, en el nombre de Jesús, nuestra hermana Ana, Dios del cielo. Ten misericordia también. Y manténla sana para la gloria de tu nombre. Señor, cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Que pueda tener alguna condición. Ya sea por la edad. Ya sea, Señor, aleluya. Por situaciones que han llegado. Tú eres el médico eterno. Ante el momento, Señor, de crisis de salud que vive el mundo. Nosotros proclamamos que tú eres nuestro sanador. Aleluya. Que tú eres el sanador. Nuestro médico eterno. Alabado sea tu nombre. Creemos tu palabra. Que la virtud sanadora que sanó ayer sana hoy. Señor, cúbrenos con esa virtud sanadora. Crea en nosotros, Dios mío. Señor, esa cubierta contra toda pandemia. Contra toda enfermedad presente. Y aún la futura, Señor. Porque sabemos que el mundo gira, oh Dios amado. En un ambiente de crisis de salud. Pero en el día de ese conflicto, Señor, oramos a ti como oró el salmista. Sabiendo que tú envías la ayuda desde el santuario. Y desde Sion, aleluya, como decía el salmista, te sostenga. Aquí estamos, Señor, en el monte tuyo. Aquí estamos en tu altar. Aquí estamos, Dios. Ten misericordia. Sana nuestra tierra. Sana nuestros hermanos. Los ancianos, Señor. Los niños. Los jóvenes. Mira la clase médica. Los enfermeros y enfermeras. Todo personal que trabaja, Dios mío. Que está en el frente de batalla ante toda esta amenaza. Señor, concerniente a la salud. Ten misericordia. Mira aquellos que también están, Señor, en la vigilancia. Todo cuerpo castrense. Los policías, estatales, municipales. La Guardia Nacional. Señor, aleluya. Los que trabajan en las diferentes cárceres. Oh, Dios mío. Las instituciones correccionales. Allí están. Cada uno de esos oficiales. Ten misericordia de ellos. Los confinados, Señor. En las diferentes instituciones. Tanto de hombre como de mujer. Los hogares de rehabilitación. Ministra, Señor. Ten misericordia. Que cada hombre o mujer que tú permites que llegue allí a predicar tu palabra. Tú lo uses poderosamente. Y los confinados se sigan convirtiendo. Y sean alcanzados por el poder de tu palabra. Y sean libres. Aun cuando su cuerpo pueda estar en cadenas. Señor, detrás de una reja. Su alma quede libre para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, en esta mañana. Oh, Dios amado. Todas las naciones del mundo. Mira a Israel tu pueblo. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor. Aleluya. Por el presidente. Oh, Dios. El primer ministro de la nación de Israel. Oramos, Señor. Por la nación de los Estados Unidos. Ante todo lo que ha sucedido. Y lo que se avecina para esta nación. Ten misericordia de nuestros hermanos. Ten misericordia de nuestra familia que allí vive. Ten misericordia de ellos. Ayúdalos. Guárdalos. Y cuídalos. Señor. Y a nosotros como país. También, Padre, las diferentes naciones. España, Francia, Rusia, China. Señor. Oramos para que tengan la revelación tuya. En la República de Honduras. Señor. En Centroamérica. Donde ha habido este desastre de la naturaleza. Ten misericordia de nuestros hermanos allí en Honduras. Señor. En la República Dominicana. En Haití. Todas las islas del Caribe están en tus manos. Suramérica y Centroamérica están en tus manos. Señor. Todo el continente europeo. Oramos para que tengan la revelación tuya. Y haya avivamiento. En todos estos países. En el nombre de Cristo. En esta mañana. Señor. Oramos por las finanzas de tu pueblo. Bendice la finanza de cada uno de nosotros. De cada uno de nuestros hermanos. Las finanzas de la iglesia. En el carácter individual y en el colateral. Como iglesia. Señor. Aleluya. En tus manos está la deuda que tenemos. En tus manos está todo. Lo conseniente a lo financiero. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Oramos creyendo. Que tú Señor. Como siempre. Harás. Para que este pueblo una vez más vea. Siga viendo tu gloria. Como lo. Como la hemos visto. En la provisión. En la bendición. Señor. En la cubierta. En la gracia tuya. En el nombre de Jesús. Ten misericordia. De cada familia. De cada hermano. Oh Dios. Y en este día te pedimos. Que bendigas. Este culto especial. Todo lo que vamos a hacer. Es para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mi alma. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie. Mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie. Gloria a Dios. Todo el que pueda. Santo es Dios. Y vamos a darle esos minutitos de adoración al Señor. En breve comenzamos. Este culto especial. ¿Verdad? Para el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En este tiempo. ¿Verdad? Tan bonito. Que Dios nos ha permitido. Poder estar en su casa. Poder entrar por sus atrios. Con alabanza. Amén. Alabando su nombre. Así que si usted puede levantar sus manos al cielo. Levántelas al cielo. Dele gloria. Dele honra. Dele alabanza al Señor. Porque este es el día que ha hecho nuestro Dios. Este es el día que ha hecho nuestro Dios. Este es el día que ha hecho nuestro Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre. Día de alegría. Día de regocijo. Día de jubileo. Alabado sea Dios. Porque la iglesia se goza. Aleluya. En dar. Porque la iglesia se goza. Amén. En poder ver la provisión de Dios. Levanta tu mano al cielo. Dale gloria. Dale alabanza al Rey. De reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú eres el Rey. Aleluya. Aquí estamos Señor. Aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Proclamamos tu señorío sobre Puerto Rico. Proclamamos tu señorío sobre Puerto Rico. Jesucristo tú eres el Señor de Puerto Rico. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Jesucristo tú eres el Señor de Puerto Rico. Jesucristo es el Señor. Dígalo en esta mañana amados míos. Jesucristo tú eres el Señor de Puerto Rico. Esa proclamación no puede faltar en este altar. Esa proclamación hermano no puede faltar en esta iglesia. Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ya quisieran otros hermanos que eso fuera eliminado. Pero no. Alabado sea el Señor. Reconocemos que Jesucristo es el Señor. De Puerto Rico. Aleluya. Y de nuestra familia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. Vamos. Se pueden sentar mis amados hermanos. Ya en breve vamos a comenzar. Así que. Amén. Gloria a Dios. Hermana Lourdes. Gloria al Señor. Su nombre gloria. Amén. Nuestra hermana Yomari. Gloria a Dios. Tendrá bien una parte devocional para adorar a Dios hermano. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que nos puedan estar viendo a través del internet. En este culto especial aquí directamente desde la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayama. Gloria a Dios. Hermana Yomari. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos muy gozosos de poder estar aquí en esta mañana celebrando, ¿verdad? Este día de jubileo, como le hemos llamado, para orar y para alabar a Dios por la oportunidad que nos da de participar de esta iniciativa y proyecto, ¿verdad? Que es el, es misiones, como dice nuestra hermana Lourdes, es misiones, gloria a Dios. Y es un verdadero gozo, un verdadero privilegio y una gran bendición que nosotros desde Puerto Rico podamos hacer una cajita, no tan solo llena de materiales, ¿verdad? Para suplir a las necesidades de esos niños, sino que orando por ellos y, ¿verdad? Y que esa cajita llegue al otro lado del mundo, a un niño con verdadera necesidad, gloria a Dios. Así que yo reflexionaba en eso y en la maravillosa bendición que es eso, gloria a Dios. Que en estos tiempos, aunque nosotros no podamos coger un avión, este, ¿verdad? Un barco, lo que sea, para llegar hasta allá, esas cajitas que usted y yo hemos preparado van a llegar a esos niños, gloria a Dios. Así que ese es motivo de alegrarnos, ese es motivo de regocijo, de gozo, gloria a Dios. De celebrar y de exaltar al Señor en esta mañana, gloria a Dios. Ya habíamos orado, el pastor oró, gloria a Dios, nosotros junto con él. Así que le voy a pedir que me acompañe a la palabra de Dios. Aleluya. Bienvenidos, saludos a todos los que están llegando. Dios les bendiga mucho. Según vayan llegando, ¿verdad? En el orden y con las medidas de distanciamiento y todo, pues los que tengan sus cajitas pueden ir pasando y dirigiéndose a las mesitas que están atrás. Y allí nuestras hermanas les estarán recibiendo, gloria a Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, más vosotros, se titula el pueblo de Dios. Más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Así que quiero que usted en esta mañana me acompañe a adorar al Señor de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Aleluya. Hemos llegado a la casa de Dios. Dios nos ha regalado una nueva oportunidad de vida. Y hay, ¿verdad? Un sinfín de razones por las cuales darle gloria y gracias al Señor, aún en medio de lo que pueda estar aconteciendo en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Así que yo sé que usted se sabe este himno, porque a mí me encanta, y lo he cantado aquí varias veces, y quiero que usted en esta hora lo cante conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder. Y ser testigos de Dios. Y ser testigos de Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Llevándoles de esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder. Y ser testigos de Dios. Aleluya. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Llevándoles de esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Llevándoles de esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios. Porque el que nos llamó a su luz, admirable. Nosotros tenemos que compartir eso. ¡Gloria, Dios! A todo pueblo y nación. ¡Aleluya! Y en esta mañana el Señor nos está dando la oportunidad con este maravilloso proyecto, esta maravillosa iniciativa, gloria a Dios, de llegar a esos pueblos, esas naciones que físicamente no podemos llegar, aleluya. Así que eso es una gran bendición, gloria a Dios, nos gozamos, aleluya. En esta hora le voy a pedir que me acompañe nuevamente a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, gloria a Dios, el capítulo 17, aleluya. Santo es el Señor, gloria, gloria a Dios, aleluya. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, aleluya. Gloria al nombre del Señor, cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios, con gozo, aleluya. En esta hora, ¿verdad?, vamos a leer Jesús ora por sus discípulos, gloria a Dios. Yo quiero que usted escuche y lea con detenimiento este hermoso capítulo, en el cual nos muestra la oración de Jesús por sus discípulos y por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso ver cómo el Señor oró por sus discípulos y por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé usted, pero cuando yo leí esto por primera vez, a mí me conmovió. Gloria a Dios, porque es tan grande el amor, y es tan maravilloso el Señor, aleluya. Y Él nos permite, ¿verdad?, compartir todo eso con los demás, aleluya. Así que vamos a cantar con ese regocijo, con ese gozo que nos ha traído, ¿verdad?, que hemos traído hasta aquí, gloria a Dios, a una sola voz, que somos uno en Cristo. Somos uno, y esta unidad, ¿verdad?, el Señor se agrada de que nos unamos en amor, en armonía, gloria a Dios, para compartir de Él y hacer lo que Él nos ha mandado, la gran comisión, aleluya. Así que vamos a cantar. Y somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, somos uno en Cristo. Somos uno, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu. Y este es el Consolador, y somos uno, en Cristo somos uno, y somos uno, en Cristo somos uno, hoy somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Y este es el Consolador, y somos uno, en Cristo somos uno, y este es el Consolador. Y este es el Consolador, y somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo amor, un solo amor, un solo Espíritu, y este es el Consolador. Y este es el Consolador, y este es el Consolador. Y este es el Consolador, y somos uno, y este es el Consolador, y somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Y este es el Consolador, y este es el Consolador. Y este es el Consolador, y somos uno, y este es el Consolador. En Cristo somos uno, somos uno, en Cristo somos uno, y somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y este es el Consolador. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios por tu misericordia y por tu amor! ¡Aleluya! Amados, nosotros no merecíamos, no merecemos, gloria a Dios, tanto amor y tanta misericordia. ¡Aleluya! Y por eso tenemos que vivir agradecidos con Dios y compartiéndole con todos. ¡Aleluya! Como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. A mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios, y como las aguas de río cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios, aleluya, a mi corazón y a su corazón, aleluya. Por eso hoy podemos decir que somos salvos, que somos libres, aleluya, por el poder de Cristo, gloria a Dios. Santo Dios, gloria a Dios, aleluya. Ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios, ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como las aguas de río cuando llegan a la mar, y como las aguas de río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí salvo soy. Ahora sí siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora sí siento el poder de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor, que es el regalo más grande, aleluya. El tesoro más preciado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de exaltar tu nombre, Padre Santo, con toda libertad, aleluya. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, te pedimos, Señor, y deseamos que esta adoración llegue a tu trono, Señor, y que sea de tu agrado, aleluya. Que tú te sigas glorificando en este culto de manera poderosa y especial, Señor, aleluya. Todo es por ti, para ti, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga mucho, amados, y que se sigan gozando de este culto tan hermoso y de la oportunidad que Dios nos regala. Gloria a Dios. Gloria a tu Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Alabados en nombre del Señor. Aleluya. Nos gozamos en este día de jubileo, de recogido de nuestras cajitas de amor. Alabados al Señor. Aleluya. Te alabamos, Maestro. Así que, ¿verdad? Para continuar, le doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes en este día, ¿verdad? De regocijo para la iglesia. Así que le voy a pedir a los ujieres que se preparen para recolectar la ofrenda de esta mañana. Alabados al Señor. Así que seguimos adorando al Señor a través de nuestras ofrendas. Alabados al Señor. El Señor nos da a nosotros primero, para entonces nosotros en agradecimiento dar. Por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad? El dilema este mes de noviembre, el gozo de dar. El gozo de dar. Alabados en nombre del Señor. Porque el Señor bendice al dador alegre. Aleluya. Yo soy testigo de eso. Alabados al Señor. Cuando menos, ¿verdad? Uno piensa que quizás económicamente puede tener, quizás, piensa uno que puede tener alguna escasez. Y vemos la mano del Señor que provee. Alabados al nombre de Jesús. Así que vamos todos a orar. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Y en este momento, parte de esas bendiciones, Señor, nosotros ofrendamos a ti. Para que tu obra, Señor, siga hacia adelante. Y para que tu palabra, Señor, siga corriendo y siga de todas las vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Jesús, amén, 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 alabados al Señor, aleluya. Así que ofrende, ¿verdad?, con gozo, aleluya. Te alabamos, Señor. En lo que usted ofrenda, voy a buscar, voy a leer Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, alabados al Señor. Es, ¿verdad?, el versículo clave o el versículo central del Departamento de Comunicaciones de esta iglesia, alabados al Señor. Y también de misión, operación, niño de la Navidad. Que en conjunto con el proyecto Operation Christmas Child de Samaritan Purse, pues nosotros hemos entrado en las misiones, alabados al Señor. Dar gozo a través de una cajita de amor, que son estas cajitas que ustedes ven aquí al frente, alabados al Señor. Lleno de diferentes detalles, aleluya, de primera necesidad, si pudiéramos decirlo así. Pero en realidad, el motivo de esas cajitas es poder impactar a un niño de gran necesidad en diferentes partes del mundo, alabados al Señor. De diferentes culturas, lo que nosotros llamamos las misiones foráneas, alabados al Señor. Y que cuando ese niño reciba ese regalito que usted hizo con amor, alabados al Señor, haya grande gozo. Y esa experiencia los motive a ellos para entonces escuchar el Evangelio y puedan conocer y saber de Jesucristo. Alabados al nombre del Señor. Como hicimos nosotros una vez que escuchamos de Jesucristo, alabados al Señor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo trabajó con nosotros para nosotros recibirlo como Señor, alabados al Señor de nuestras vidas, aleluya. Y hasta el día de hoy yo no me he arrepentido de esa decisión. Yo no me he arrepentido de esa decisión. Alabados al Señor, al contrario, cada día le doy gracias al Señor por la salvación de mi alma, por haber pensado en mí, alabados al Señor, y por haberme dado la oportunidad, alabados al Señor, que son muchas las que Dios da, para que nosotros podamos conocerle y disfrutar de sus bendiciones. Así que vamos a buscar el 16.15. Y dice la palabra, y les dijo, ir por todo el mundo, ¿qué dice ahí? Y predicate el Evangelio a toda criatura. Dice también el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Alabados al Señor. Así que nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa, alabados al Señor. Y nosotros, como parte de esa gran comisión, ¿verdad?, dentro de nuestras acciones como cristianos, alabados al Señor, pues tenemos aquí el fruto de este proyecto, alabados al Señor. Y siguen llegando a las cajitas, cada vez que llega algún hermano, a favor de dirigirlos a las mesas que están en la parte de atrás, donde se están recolectando, ¿verdad?, recogiendo esas cajitas. Una vez comience la administración, no vamos a recibir cajitas. Usted retiene su cajita y cuando termine la administración, entonces continuamos con el recogido de las cajitas. ¿Hasta ahí está todo claro? Amén. Alabados al nombre del Señor. Aleluya. Bien, así que nosotros, en esta mañana, le pedimos a unos niños, si es que ya están, ¿verdad?, listos o preparados, para que nos contaran de su experiencia haciendo su cajita, su cajita de amor. Alabados al Señor. Así que yo le voy a pedir a ellos que pasen por aquí. Son los niños de Xiomara y de Rubén, alabados al Señor, para que ellos nos cuenten, ¿verdad?, aleluya, de forma corta, cómo fue su experiencia, alabados al Señor. Yo sé que cada uno de ustedes pasó una experiencia diferente. Porque me han contado padres que sus hijos, va a ser que no se atreven a venir acá al frente, que les ha impactado la experiencia de hacer esta cajita de amor. Alabados al Señor. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que le ha placido que nosotros entremos, ¿verdad?, en esta colaboración de las misiones. Y les pido la oración para que continuamos cada año hasta que el Señor venga. Alabados al nombre del Señor. Así que por aquí dejo a Xiomara con sus niños. Alabados al Señor. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga más. Bueno, vamos a ayudar a los chicos. La pregunta que nos hicieron para compartir con los hermanos de la iglesia fue, ¿cuál fue la experiencia que sentiste al preparar tu cajita? Nosotros preparamos dos para niños de 5 a 9 años. Él preparó para varón y ella para niña. Ian, ¿cómo te sentiste? Bien. ¿Qué más de lo que hablamos? Cuando yo te dije que íbamos a preparar una cajita, ¿cuál fue tu primera reacción o qué pensaste? ¿Estabas qué? Feliz. ¿Feliz por qué? Porque a ellos que no tienen regalos que se ponen felices. Se ponen felices, ¿verdad? Vimos unos videos de unos niños recibiendo las cajitas. ¿Y cómo te sentiste cuando viste a esos niños? Bien. ¿Contentos, ¿verdad? ¿Emocionados como ellos? Muy bien, muy bien. ¿Y qué estamos haciendo, verdad? Con eso, preparamos las cajitas, ¿verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer todas las noches? Por esos niños. Orar por ellos. Orar por ellos, muy bien. Vamos, Valeria. ¿Cómo fue tu experiencia, Valeria? Feliz, emocionada. Emocionada, ¿verdad? Cuando yo te dije que íbamos a preparar unas cajitas, ¿qué pensaste? Que esos niños van a tener regalos, aunque sea una cajita. Muy bien. ¿Y qué es lo más importante de esta preparación de las cajitas? De lo que tú aprendiste, ¿qué es lo más importante? Que los niños puedan tener cosas, aunque sean pequeñas. Y necesarias, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo todas las noches? Orar por ellos. Orar por ellos. Amén. Así que esa es nuestra experiencia. Ellos están muy emocionados. Fuimos poco a poco recopilando las cositas, pero realmente estaban bien emocionados por preparar, la verdad, y bendecir a otros niños. Así que Dios les bendiga. Así que un aplauso, ¿verdad? Para estos niños valientes que quisieron venir acá al frente. Alabados al Señor. No todo el mundo se anima a venir acá al frente y coger el teléfono. El micrófono, alabados al nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Aleluya. Por la experiencia, ¿verdad? Que nos ha permitido integrar en nuestras vidas para que otros conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Alabados al nombre del Señor. Así que voy a mostrarle algunos videos sobre precisamente lo que ellos comentaron. Así que vamos a escuchar algunas experiencias, ¿verdad? De algunas personas que también recibieron la cajita en un momento determinado en su vida y el impacto que hizo esa acción, ¿verdad? De alguna persona en el mundo que conoce al Señor Jesús, ¿verdad? Y que a su vez quiere que en la bendición de conocerlo, alabados al Señor, el gozo de tenerlo, ellos también lo tengan. Alabados al Señor. Dios ama a pecadores y ha proporcionado el camino para ti y yo de venir al cielo, estar con Él y simplemente proveer la fe. Hay 6.000 grupos de personas no alcanzadas en el mundo hoy, muchos de los cuales nunca han oído el nombre de Jesucristo jamás. En cualquier lugar, en cualquier momento donde hay menos del 2% de cristianos, se definen como no alcanzados. Los grupos no alcanzados se localizan en todo el mundo. Ahora, por primera vez en la historia del mundo, sabemos quiénes son, dónde están. Y la posibilidad de llevar las Escrituras a ellos, existe por primera vez en la historia. Hoy hay una gran emergencia por el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo jamás. Se unieron por la gracia de Dios. Y estamos felices de que esta alianza esté funcionando para alcanzar a los grupos de personas no alcanzadas. Estas cajas tienen una forma increíble de bendecir, abriendo los corazones para que escuchen y respondan a la verdad. También nos dan acceso a áreas que son restringidas. Lo maravilloso es que la oración acompaña a esa caja de regalos. Y por fe, el encuentro del niño no es con cosas materiales. Por fe, el encuentro es con las cosas que no se ven. Y están recibiendo eso por primera vez. En este siglo, tal vez en la siguiente década, cada grupo de personas no alcanzadas tendrá la oportunidad de recibir el Evangelio. Jesús es la luz del mundo. Quien lo sigue ya no caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje, la palabra de Dios, es viva y no regresa a la cielo. Jesús es el Señor de Dios. Es verdad. Jesús fue el Señor de Dios. Jesús fue el Señor de nuestros pecados y murió en la cruz. Y luego, el tercer día, Dios dijo que es suficiente. Y Él ha sacado su Señor de Dios. Esto es la buena noticia. Y tenemos la responsabilidad para tomar este mensaje a los endos de la tierra. Ver a estos niños que reciben esos regalos es una experiencia increíble. Una caja tiene un gran impacto. Pude ver las sonrisas de los niños, la alegría, el gozo, también la anticipación. Estamos en Puerto Santa Ana, en medio de Ecuador. Los niños acabaron de escuchar el Evangelio. Recibieron sus cajitas por primera vez. Es súper emocionante compartir esto. La misión de Operation Chris Machado y Samaritan's Girls es llevar el mensaje de Cristo a los niños en necesidad alrededor del mundo. Voluntarios de todo el país empacan cajas de regalos con productos de higiene personal, juguetes divertidos y lo más importante, el mensaje de salvación. Me encanta porque con algo tan pequeño podemos hacer tan grande e importar muchas vidas. A través de Operation Chris Machado nosotros estamos alcanzando los niños y las familias una caja de regalos. Es una oportunidad para evangelizar. Después de recolectar las cajas de regalos, estas servían a ocho centros de proceso alrededor de Estados Unidos. Los voluntarios preparan cuidadosamente cada caja que los niños recibirán. Para mí la mejor parte de trabajar con ustedes si el niño de la Navidad es tener el contacto con las personas que preparan las cajitas. porque de la misma forma que el proyecto lleva esperanza, ellos están conscientes de la cantidad de esperanza que esta cajita lleva. Lo que me ha motivado para estar aquí y hacer parte de San Maritán's Curve es saber que estamos llevando el amor, el evangelio a millones, a millones de niños. Ser parte de este ministerio es para mí una gran, gran experiencia, es poder ser un pedacito de esas personas que están allá. Voluntarios alrededor de todo el mundo asumen la increíble tarea de entregar cajas de regalos en sus comunidades como una herramienta de evangelismo. La cajita nos da el puente para poder disipular a cada niño que conoce a Cristo en un evento de destrucción. A través de la operación de la Navidad, ellos fueron invitados al curso de la Gran Aventura y muchos niños estaban siguiendo la palabra de Dios. La Gran Aventura es este programa de dos elecciones de disipulado donde los niños pueden aprender acerca de su fe en Cristo. Para un niño graduado de la Gran Aventura es conocerle más a Jesús. Muchos de los niños que siguieron la Gran Aventura hoy son maestros, hoy son líderes de alabanza y algunos pastores. Es sorprendente y maravilloso como Dios está utilizando Operation Christmas Child, la iglesia local, para impactar a las familias. Operation Christmas Child es una gran oportunidad de poder compartir el evangelio de Jesús. Así que iglesia, yo quiero animarte a que tú participes, que puedas compartir el gozo de edad, pero también de saber que esta caja de regalos es una herramienta efectiva que abre la puerta para que una comunidad sea cambiada con el poder del evangelio de Jesucristo. Sé parte de Operation Christmas Child. Mi nombre es Josué y yo soy de Pifo, Ecuador. Y yo fui uno de los primeros de participar en la primera clase de la Gran Aventura. El amor de Dios es muy grande hacia nosotros y eso creo que nos enseña la Gran Aventura y me impactó a mí. Sí, exactamente fue la clase en la que dio a su Hijo único para nuestros pecados. Esa fue la que me impactó más y me ayudó a tomar esta decisión. Este fue incluso el primer libro que recibí y lo guardo todavía porque fue de gran ayuda para mi vida. A la persona que dio, mostró su sacrificio para mandar esto para acá, me estaría muy agradecido ya que fue parte del crecimiento en los Caminos del Señor. Para todo eso, cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Alabado sea el Señor. Así que ustedes pueden ver a observar a través de los vídeos el impacto que hace esa cajita de regalo. Alabado sea el Señor que usted y yo hemos preparado. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero también decirle a la iglesia que si a alguna persona se le quedó su cajita o aún no ha preparado la cajita que se le dio, usted tiene todavía una semana y media para poder desarrollarla y entregarla. Debe entregarla antes del 21 de noviembre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que por eso fue que esta actividad la adelantamos un poco porque siempre ocurre que hay personas que por alguna razón se les olvidó o se les quedó en la casa. O sea, diferentes situaciones que pueden suceder. Y entonces le estamos dando el espacio a la iglesia para que entonces, ¿verdad?, pues pueda trabajar su cajita de amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el Señor. Así que recuerde, cada uno de nosotros estamos comprometidos a presentar a cada uno de los niños al cual usted le hizo esa cajita delante de la presencia del Señor. que tengan la experiencia personal, que puedan aceptar a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Que pueda lograr, ¿verdad?, o que pueda permitir que el Señor sea real en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que sus padres también conozcan a Jesucristo. Y que su comunidad también disfrute de esa bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes pudieron ver que había niños que estaban vestidos con toga dentro de las clases de discipulado, que son doce clases, los que terminan ese programa. Entonces, hay una graduación. Y en esa graduación, pues, para motivar, para orientar al niño, ¿verdad?, para prepararlo, para que a su vez le predique a sus padres y le predique a la comunidad, a sus amiguitos y demás. Así que por eso es que ellos salen graduados. Ellos salen graduados como que ya pueden hablar de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y pueden compartir el Evangelio. Es una forma, ¿verdad?, de estimularlo, de motivarlo, de darle seguridad, alabado sea el Señor, para que la palabra del Señor siga corriendo. Y en esa graduación le dan una Biblia, alabado sea el Señor. Todos esos costos salen del donativo que se solicita junto con la cajita de regalo de amor. Y también otras donaciones, como por ejemplo, en esta iglesia hubo personas que no hicieron la cajita, pero dieron una donación, alabado sea el Señor, para acompañar la verdad dentro del proyecto. Así que cada uno de nosotros le damos la gloria al Señor. ¡Aleluya! Porque cada uno de nosotros en alguna forma aportó, alabado sea el Señor, para este proyecto, y para las misiones, alabado sea el Señor. Sus pies no fueron, pero fueron sus manos, alabado sea el Señor, con lo que hizo, alabado sea el nombre de Jesús. Así que recuerde, usted ha adoptado un niño, alabado sea el Señor, y una niña. Una de las cosas que nosotros pues hemos identificado dentro de la experiencia, es que el próximo año queremos aumentar las cajitas para los niños de 10 a 14 años. Porque este año fueron muy pocas. Pero, aunque nosotros, ¿verdad?, entendemos, y así es parte del proyecto, que el Espíritu Santo es el que lo redargüe usted para quién usted va a hacer esa cajita, alabado sea el Señor, la iglesia va a trabajar para tratar de cubrir esas edades, de 10 a 14. Porque entendemos que es una edad, ¿verdad?, clave, si pudiéramos decir así, ¿verdad?, porque es la edad esa cuando pasan como de niño a joven, alabado sea el Señor, y ya han pasado muchas experiencias en su niñez, quizás algunas marcadas, alabado sea el Señor, tienen más conciencia, si pudiéramos decirlo así, y para mí que necesitan más ayuda. ¿No cree usted? Alabado sea el Señor. Así que vamos a trabajar en, eso es una de las metas del próximo año, con respecto a misión, operación, niño de la Navidad, alabado sea el Señor. Bien, así que ahora vamos a pasar a la administración, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, y nuevamente le doy gracias a la iglesia, por tanto, porque la iglesia en realidad, hermano, se desbordó, alabado sea el Señor. Nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos de esta iglesia, porque esta iglesia siempre, ¿verdad, pastor? Es una iglesia que da, siempre que se pide cooperación, es una iglesia que da, que se mueve, alabado sea el nombre del Señor, y eso tiene su recompensa. Alabado sea el Señor, eso tiene su recompensa. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, nada, alabado sea el Señor, al final vamos a orar por las cajitas, esa oración la va a hacer la hermana Eva, ¿verdad? Por las manos que va a enviar, o que van a llevar esas cajas, por Samaritan Purse, por Frank Graham, que es el hijo de Billy Graham, que es el presidente de esta organización. Vamos a orar también por los niños, que la van a recibir, y por su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, nada, no me resta nada más que decir, si el pastor quiere decir algo, antes de la administración, pues que el Señor les bendiga. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Que el Señor les bendiga más. Saludos a todos en esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor, para que adoremos y glorificamos su nombre. Nos sentimos agradecidos, ¿verdad?, por esta hermosa bendición que Dios nos da. De ser parte de este proyecto, que impacta, ¿verdad?, las vidas de muchos niños. Y qué bueno que hay un pueblo, que aún en medio de una crisis de salud, que estamos viviendo, ¿verdad?, podemos nosotros unirnos. Y fíjense, aunque no podemos ir físicamente, en estos días, yo he estado diciendo muchas veces, en este periodo, en estos tiempos, que aunque los asuntos misioneros, de alguna manera, han sido afectados, ¿verdad?, porque quizás los viajes, ¿verdad?, pues no se pueden dar en la manera que en otras ocasiones lo hemos hecho. No obstante, con este proyecto, nosotros vamos a alcanzar, y es como, esa cajita, ¿verdad?, tiene un logo, y es como si fuera un avioncito, ¿verdad?, así que usted se va a imaginar que en esa cajita usted se va a montar también, ¿verdad?, y que nosotros vamos a llegar a algún lugar del mundo, a algún lugar del mundo, vamos a llegar y vamos a impactar, en este caso, nosotros cientos de niños, ¿verdad?, porque ahí, pero miles a nivel de la organización, ¿verdad?, miles y miles de niños que van a ser impactados, porque no solamente esta iglesia, otras iglesias más, incluyendo de las iglesias de nuestra organización, algunas, ¿verdad?, que se han unido también a este proyecto, como la de Isabela, que por ahí hay un grupo de cajitas, ¿verdad?, que las traímos de ella de Isabela anoche, y otras, ¿verdad?, que están llegando de otras congregaciones de nuestro movimiento, que también se han unido a esta visión de ayudar y colaborar. Así que, nuestro agradecimiento al Señor, primeramente, luego a nuestra hermana Lourdes Marrero, que estuvo hablando en este momento, por tomar también esa iniciativa, ella, ¿verdad?, como parte de esta iglesia, y luego a todo el componente, amén, del grupo de hermanos y hermanas, que se unieron como parte de la directiva de este proyecto que nos hemos unido con nuestra hermana Lourdes y toda la iglesia que ha colaborado para este proyecto. Así que, nuestras felicitaciones y démosle un aplauso fuerte al Señor, porque toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor. A los que nos siguen a través del internet, que Dios les bendiga, estamos aquí directamente desde la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayamón, y en este día especial lo hemos llamado día de jubileo, día de jubileo, y la bendición, el gozo de poder dar y de poder contribuir para la obra de Dios de esta manera tan significativa. Así que, en este momento, vamos a recibir la palabra de nuestro Dios y está con nosotros nuestro hermano pastor Ricardo Molina, pastor, amén, de nuestra organización y miembro también de esta iglesia, que en la mañana de hoy tendrá bien traernos la palabra de Dios como parte de este día hermoso del Señor. Gloria a Dios. Santo. Dios le bendiga. A su nombre. Gloria al Señor. Les saludamos a todos afectuosamente en esta mañana y agradecemos al Señor esta oportunidad inmerecida y por gracia de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me acompaña mi esposa, la hermana Débora Narváez, pastora. Amén. Así que saludamos al pastor, la iglesia y enhorabuena por esta actividad tan bonita que parece una mañana de Navidad, ¿verdad que sí? cuando yo veía a las personas traiendo las cajitas yo decía, bueno desde casa yo me sentía como que era Navidad, que hoy es Navidad, gloria al Señor. Así que hoy celebramos anticipadamente Navidad porque al enviarlo sabemos que los niños y jovencitos que van a recibir estas cajas las van a recibir con mucho gozo y como bien decía la hermana Lourdes pues es una misión, este es un proyecto misionero y yo sé que a ustedes como a nosotros, ¿verdad? pues para ponerlo de esta manera y que me entiendan pues nos arde el corazón cuando vemos esas personas ministrando en la calle al aire libre allá en los lugares que hemos visto. gloria al Señor, el Señor permita que haya un hacio en medio de toda esta crisis de la pandemia y podamos otra vez estar así debajo de los árboles, en las esquinas de las calles, al lado de la choza o en las ciudades, donde sea, compartiendo el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor y lo segundo que no importa que haya pandemia alguien debe estarse motivando a ir. sabemos como dice el pastor ahora no podemos ir gloria a Dios que podemos ir a través de las cajitas gloria al Señor. La hermana Margarita era su misionera que estuvo en el Orinoco y predicó muchas veces en esta iglesia ella decía que cuando no podemos ir no vamos con nuestros pasos pero vamos con nuestros pesos gloria al Señor si usted no puede ir y yo no puedo ir nuestra ofrenda va por nosotros aleluya pues en este día los regalos y la ofrenda van por nosotros ¿cuántos dicen amén? y aunque nos sentimos contentos de que esto sea así gloria al Señor también mi deseo y mi oración es que el Señor abra un espacio para que nosotros también podamos ir y muchos de los que están sentados aquí y muchos de los que prepararon cajita también puedan ser enviados no tiene que ser gloria al Señor a lo último de la tierra puede ser a Campanillas a Toa Baja a Toalta a Vegalta a Fajardo a Ceiba a Vieque a Culebra no sé a dónde puede ser a Judea y a Samaria pero si el Señor quiere que vayan también hasta el último de la tierra que el Señor levante ¿cuántos dicen amén? gloria al Señor y en esta mañana quiero compartir la palabra que el Señor puso en mi corazón esta no era la palabra que iba a compartir le había dicho al pastor le había dicho a la hermana Lourdes que iba a ser una dramatización la hermana Débora me ayudó en ese proceso la hermana Lucas también pero anoche tuve un sueño y el Señor me puso en mi corazón que ese no era el mensaje así que la Biblia dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios ¿verdad que sí? eso es así así que yo voy a el mensaje es algo muy sencillo pero tal vez la forma del mensaje algunos textos son los anteriores esto es como estaba anteriormente esto es ahora y otra cosa que no voy a hacer pero esta es la palabra yo le invito a que busque Éxodo 25 cuando lo tenga se puede poner de pie alabado sea el nombre del Señor Éxodo capítulo 25 Dios es bueno gloria a Dios aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios aleluya gloria al Señor bendito sea su nombre bendito sea el nombre de Jesús éxodo 25 vamos a leer los versos uno y dos gloria al Señor a su nombre a su nombre a su nombre gloria gloria y dice así la palabra del Señor en el capítulo 25 de Éxodo de Éxodo los versos 1 y 2 Jehová habló a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de su corazón de corazón tomaréis mi ofrenda todo varón que la diere de su voluntad y de corazón de esos Moisés tomaría la ofrenda Señor en esta mañana te damos gracias oh Dios mío porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia oh Señor en esta hora guíanos a través de esta reflexión Padre para que nuestro corazón pueda ser estimulado Señor a aquellas buenas obras que tú preparaste de antemano oh Dios mío antes que nosotros te hubiésemos conocido ya tú habías preparado para nosotros unas obras para que caminásemos en ellas antes de que hubiéramos nacido cuando formaste en el vientre de nuestras madres todo nuestro ser y todas aquellas cosas como dice el salmista que estaba maravillado también escribiste todas aquellas cosas fueron hechas según estaban escritas confiamos en que tú en nuestra formación ya hiciste nuestro cuerpo y ya nos diste vida nos hiciste hombres y mujeres ya en el vientre oh Señor pero también hiciste un camino para nosotros que al venir a la luz de este mundo preparaste los eventos para que pudiésemos Señor caminar en pos de lo que tú habías destinado en esta hora Señor celebramos este este día este jubileo este día de celebración el jubileo como en el séptimo año donde la tierra y también la gente sale libre aleluya Señor y hemos traído la ofrenda de corazón estos regalos son una ofrenda también Señor para Samaritan's Purse pero también antes de para Samaritan's Purse la hemos puesto en tu mano para que tu mano la lleve Señor a la mano de Samaritan's Purse y Samaritan's Purse la lleve oh Dios mío a la mano de aquellos que están esperando oh Señor conocerte hay alabanza te damos gracias Señor porque celebramos este día especial esta Navidad anticipada oh Dios mío y te pedimos en esta hora que tu palabra haga aquello para lo cual tú la has enviado y sea prosperado en nuestro corazón en todo en el nombre del Padre del Hijo y del Santo Espíritu amén y a su nombre se pueden sentar gloria al Señor aunque sabemos que no ha sido hecho este acto por eso me parece también como una nota o una pincelada tal vez alguien lo haya mencionado ya pero una pincelada a decir que también esto es un acto de agradecimiento porque Samaritan's Purse ¿verdad? colaboró con la reparación de esta iglesia colaboró con el techo de esta iglesia con tantas cosas ¿verdad? con donaciones para repartir también esta iglesia pues mire en cierto modo gloria al Señor siempre dar es mejor más bien aventurado es dar que recibir gloria al Señor y ellos pues hicieron un acto de amor para esta iglesia después del huracán María pues esto también es una gloria al Señor un acto de agradecimiento ellos dieron y ahora la iglesia también da tal vez la iglesia no puede pagar en su totalidad todo el beneficio recibido y nadie pretende que se pague pero hacemos un acto de amor gloria al Señor al devolver verdad con amor lo que con amor también se le dio a la iglesia bendito el nombre del Señor y este es el mes como decía la hermana Lourdes el mes de el gozo de dar y Pablo dijo en hechos lo registra y si mal no recuerdo es en el mismo capítulo del mensaje a los ancianos allá en Mileto que más dijo recordar las palabras de Jesús que más bien aventurado es dar que recibir y estuvimos buscando información y los evangelios no registran que Jesús dijo más bien aventurado es dar que recibir y alguien escribió en algún lugar de las personas verdad de los exégetas bíblicos que podría ser una enseñanza que estuviera en boca de la iglesia porque la Biblia misma dice que todo lo que hizo Jesús y todo lo que dijo Jesús no fue registrado porque no cabría no cabría en los libros en este mundo para contarlo esa es una opinión de alguien la verdad la sabe el Señor otra opinión es que Pablo recibió el evangelio por revelación y él dice que ese evangelio no lo recibió de nadie Cristo mismo se lo predicó y se lo enseñó pues uno podría concluir que Jesús le dijo a Pablo más bien aventurado es dar que recibir pero eso lo sabremos como esas palabras llegaron a la boca de Pablo no sabemos pero que si Jesús dijo más bien aventurado es dar que recibir Jesús dijo más bien aventurado es dar que recibir y eso está en el espíritu en el espíritu de toda enseñanza de Cristo porque él dijo que al que dé se le dará medida apretada y remesida se le dará en su seno si usted compraba trigo y se lo echaban aquí en el manto cuando le echaban el trigo usted hacía esto para que el trigo quedara bien acomodadito y después hacía esto para que el trigo se asentara y le echaban un poquito más arriba por eso es una medida remesida y apretada alabanza pues yo sé que usted no ha traído nada hoy para que le den nada a cambio pero es una promesa y las promesas del Señor son sí amén en Cristo y fieles son yo cantaba el otro día Débora lo cantó porque yo cantando grandes fieles en ellas yo por siempre confiaré las promesas del Señor Jesús son grandes y fieles así que tú has dado hoy tú no has dado esperando pero el Señor te va a devolver medida remesida y apretada dará en tu seno te dará en tu en tu vida cuántos alaban al Señor así que estamos en el mes del gozo de dar y habrá otras oportunidades más en este mes de nosotros poder dar obviamente lo contrario a dar es retener dar viene del latín dare que es entregar regalar este es esto ¿verdad? este es el gesto de dar toma este es el gesto de dar pero lo contrario a dar es retener retener es guardar para uno guardar para sí aleluya y nosotros sabemos que si bien hay una exhortación y una enseñanza y una bendición en el dar hay también oh gloria al Señor en nuestra naturaleza caída en nuestra carne una tendencia a retener a acaparar a coger para sí gloria al Señor y nosotros aunque somos cristianos creyentes tenemos el Espíritu Santo no estamos ajenos a esa obra de nuestra carne que no le gusta dar que le gusta acaparar y que le gusta retener por lo tanto si nosotros queremos realmente disfrutar el gozo de dar pues nosotros tenemos que saber que el gozo de dar solamente se experimenta en el Espíritu se experimenta bendito el Señor como una obra como un no como una obra como un fruto del Espíritu porque todo lo contrario al fruto del Espíritu de dar es la avaricia es querer tener para uno es querer guardar para sí es querer acaparar y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo enseñó acerca de eso enseñó en una parábola la parábola de rico insensato ese hombre había hecho Lucas 12 ese hombre había hecho mucho a ganancia porque sus tierras habían dado mucho fruto y él decía voy a hacer ahora los graneros más grandes para poder guardar los frutos y le decía a su alma ay alma mía gózate repósate aleluya muchos bienes tienes guardado para muchos años pero a ese hombre que había guardado para sí le dijeron necio hoy vienen a buscar tu alma hoy vienen a buscar tu alma y todas las cosas que has guardado para quien serán la Biblia nos enseña que así de insensato y necio es todo aquel que hace riquezas y tiene su confianza puesta en las riquezas porque la Biblia dice que las riquezas se harán nada y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas que nosotros necesitamos nos serán añadidas también enseña que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen que más bien nos hagamos riquezas en el cielo tesoros en el cielo y nos amonesta la palabra del Señor que tengamos cuidado con nuestro corazón porque ahí donde está nuestro tesoro ahí también está nuestro corazón y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón tenemos que cuidar nuestro corazón porque la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y el amor a tener a caparar la codicia el desear tener el desear pretender el no vivir satisfecho la Biblia dice también que es mejor una mano llena de poco en poco que dos manos llenas con mucha aflicción de espíritu así que en esta sociedad que nosotros vivimos una de las cosas que se nos enseña es la alegría de poseer la alegría de tener la alegría de lograr la alegría de alcanzar el éxito la alegría de multiplicar los bienes aleluya la alegría del vestido la alegría de la ropa la alegría de la comida la alegría del restaurante la alegría del carro la alegría de la casa aleluya esas son las alegrías y el gozo que nos enseña las por lo menos la sociedad de este lado del mundo y de este lado del océano porque hay sociedades que no pueden pensar oh gloria del señor en la alegría de retener y de multiplicar porque no hay nada que multiplicar y no hay nada que retener cuando hoy nosotros pisamos pisos de cemento lo hemos visto ahí y te levantaste esta mañana y pisaste la loza de tu casa y abriste la llave de agua y te lavaste las manos y la boca y abriste la llave y te bañaste y prendiste la estufa y el gas salió la realidad de mucha gente y aún nuestros hermanos alrededor del mundo es que ni hay piso de cemento ni hay llave de agua ni hay estufa que prender ni hay nada que multiplicar porque no hay nada hay escasez y miseria casita de cartón y ropa raída alaba y cababa nosotros somos ricos ricos hay que tu vives con tu chequecito de seguro social y tu pensión chiquita que eres millonario porque hay que hay lugares donde ni hay pensión ni hay seguro social ni hay cheques de pupones ni hay nada tú y yo somos ricos déganle gracias a Dios pero hay que soltar el bolsillo también cuantos adoran al Señor mire prender la estufa y no comerse lo que se cocinó mire eso es casi un pecado porque hay quien no tiene yo conocí una casa que si la mamá hizo chuletas pero él quería hamburger y la abuela hacía hamburger y llegó el otro quiere chuletas no yo quiero hot dog y la abuela para la cocina hacerle hot dog y llegó el otro muchachito hay chuletas abuela yo no quiero chuletas yo quiero pollo rito pollo frito pues pollo frito fue a hacer la abuela en esa misma casa que conocí en un año viejo gastaron quinientos dólares en petardos y fuegos artificiales para que todos se sentaran a ver los fuegos artificiales y los petardos prendidos quemaron quinientos dólares en media hora yo sé gente que trabaja un mes y no reciben quinientos y ellos gastaron quinientos en una en media hora ese es el gozo del despilfarro y esta sociedad que vivimos nos enseña la alegría de ser botarata ¿sabe lo que es botarata? alabanza a su nombre gloria yo conocí una casa que la mamá para que las nenas pudieran estrenar ropa ¿sabe que hacía? la teñía y esta semana iban a la iglesia con el trajecito amarillo y la semana que viene iban con trajecito verde pero era que la abuela lo teñía con azul y salía verde y con ese iban ¿y sabe con qué hacían? la ropa interior con las banderas de los partidos que eran de algodón cuando se acababan las campañas políticas cogían las banderas de los partidos políticos y con esa cosían la ropa interior porque ella sabía coser pero ahora nosotros vivimos que lo que no nos gusta lo votamos lo que no nos gusta lo tiramos ¡aleluya! pues entonces el gozo de dar tiene que ser nuestro norte ¿cuántos adoran al Señor? en otro lugar dice la escritura y también en el antiguo testamento en éxodo y no tengo la cita pero lo apunté y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad nosotros necesitamos que el espíritu santo toque nuestro espíritu para que nos dé o nos estimule a dar gloria al Señor dice que vinieron hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón para traer para toda obra y para las sagradas vestiduras cuando estaban haciendo el tabernáculo gloria al Señor y dice lo que acabamos de leer que todo generoso de corazón de corazón traerá oro plata ¡aleluya! en crónicas dice que David dedicó oro y plata pero David dijo algo de los botines se guardaba de los botines de guerra se guardaban cosas dedicadas al Señor eso era para el tesoro del Señor para construir la obra de Dios ¡Ey me hay kyan saikei! yo siempre cuento de un hermano una vez yo era diácono y un hermano lo habían puesto en disciplina y y cuando fue a echar la ofrenda me preguntó bueno yo no puedo yo no puedo cantar aquí pero ¿puedo echar la ofrenda? como diciéndome si yo estoy en disciplina ¿por qué me piden la ofrenda? Dios no ponen no ponen en disciplina mi mi ofrenda como diciéndole que estamos interesados en su dinero ¡Aleluya! yo no recuerdo ahora que le contesté pero hay actitudes así yo he escuchado también que hay iglesias que cuando hay gente que no le gusta lo que hace el pastor castigan a la iglesia y no dan los diezmos los guardan porque están enojados ¡Aleluya! como si el diezmo fuera para el pastor la ofrenda fuera para el pastor la ofrenda es para el Señor ¡Aleluya! la ofrenda es para Dios pero es que hay que tener un corazón desprendido ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Bendito el nombre del Señor! y David dijo en algún lugar que él había guardado de su propio tesoro plata y oro y bronce para el tabernáculo ¡Gloria al Señor! el acto de dar voluntariamente ¡Oh gloria al Señor! es un acto que se registra por toda la Biblia ¡Bendito el nombre del Señor! Mateo 6 19 y 21 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí estará también en vuestro corazón ¡Aleluya! vienen a mi memoria testimonios son cosas que uno recuerda testimonios de gente que tenían tanto deseo de dar y los testimonios de que fulano dio y el Señor le devolvió alguien buscó en un gabinete de una casa que compró y encontró un dinero y vino y lo trajo a la obra del Señor alguien vio volando un billetito que venía volando ¡Ay! era un billetito de 5 ese billetito de 5 es para la ofrenda de la iglesia ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! Y hoy hemos tenido otra oportunidad de dar y orar para que lleguen y cumplen su cometido porque hay un texto que a mí me gusta mucho de la Biblia y es que cuando Pablo exhorta a dar y habla de una ofrenda que fue enviada él habla de eso como olor grato y dice que cuando damos eso sobreabunda en acciones de gracias a Dios hoy tú has adorado y has venido a adorar aquí yo he venido a adorar aquí pero cuando estas cajitas sean entregadas alguien va a dar gracias a Dios alguien va a adorar a Dios nosotros lo vimos en el video nosotros provocamos la alabanza en otros lugares y yo creo que eso es de bendición Dios va a ser reconocido adorado y reverenciado ¿cuantos le adoran? a su nombre oiga y si nosotros somos ricos pues que tenemos que hacer yo conocí una viejita en calle ya partió con el señor ella tenía un baúl ella vestía de unas batitas raídas llenas de grasa manchada una chancletita su moñito cuando tú ibas a su casa te ofrecía café y la comida que hubiera pero si tú buscabas el baúl estaba lleno de ropa nueva y yo le decía Julana ¿y por qué usted no se pone la ropa? ella decía es que yo no quiero ser orgullosa yo no quiero ser orgullosa y ella se ponía esa ropa bueno la Biblia dice que el duro trato del cuerpo no puede contra los apetitos de la carne si mi corazón es tacaño o avaro aunque yo me vista de trapo mi corazón sigue siendo tacaño y avaro la Biblia aconseja en Timoteo en primera de Timoteo en el capítulo 6 a los ricos de este mundo que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos nosotros no seremos más ricos ni somos tan ricos como los dueños de una industria en Puerto Rico no pero si tú te comparas con una persona de Haití eres un millonario en Haití yo vi un señor con un gabán y el gabán se veía bien de frente pero cuando él se viro de espalda el gabán estaba roto y se veía a su trasero eso yo lo vi en Haití yo vi yo vi un hombre limpiando con las manos una letrina tú y yo somos millonarios cuando te comparas con otro tú lo citaste una vez yo no me lo sé de memoria en la vida es sueño en la vida es sueño hay un personaje yo creo que fuiste tú que lo citaste pastor usted lo citó hay un personaje que dice que hay muchos infortunios en la vida y muchas tristezas pero que y eso es calderón de la barca pero cuando miras hacia atrás eso mismo ves que el que viene atrás tiene más necesidad y más angustia y más tristeza y más miseria que la que tú clamas tener aleluya la palabra generoso quiere decir abundante nobleza aleluya un corazón generoso es un corazón noble cuánto le da vamos alabanza al señor ya estoy terminando ahora en todo esto hemos hablado del dinero de las posesiones del fruto del trabajo del seguro social que yo recibo ¿verdad? bueno ya lo dije yo diezmo es que me acordé de alguien y lo voy a decir que decía que como él pagó impuestos y diezmo mientras trabaja ahora que recibe el seguro social nos dice que diezmo aleluya que bonito aleluya pueblo de Dios iglesia son cosas que me vienen a la memoria pero que bueno ilustrarla para que usted vea que aunque seamos creyentes el corazón se puede endurecer cuando es dólares y centavos el lápiz no tira para el lado de acá para el lado de allá siempre tira para el lado de acá y nosotros tenemos que corregirlo y decirle a nuestra alma no usted tiene que guardar generoso generoso corazón son mío generoso fuera tacañería y avaricia ¿cuántos dicen amén? sí porque eso es lo contrario el gozo de dar la angustia de retener porque el problema con retener es que las consecuencias se ven después alabanza ahora amados yo quiero cerrar con algo que es más difícil en segunda de Samuel capítulo 23 se narra un evento de la vida de David dar dinero a veces es difícil pero dar y entregar lo que tú deseas es más difícil que dar dinero a lo mejor el diezmo siempre es un conflicto yo he conocido tanta gente con conflictos con el diezmo y aún vieron que cuando no diezmaban no les daba cuando diezmaban le empezó a dar pero volvieron a dejar de diezmar cosas veredes como dice alguien te lo dice el pastor cosas veredes el pastor dice cosas veredes pero algunos que nos pidan el diezmo pero que te pidan algo que tú eres eso es más difícil que te pidan algo de tu yo que te pidan porque ahora mucha gente hace lo que desea y se ponen las metas que quieren pero hace cuarenta años atrás el señor les pedía a la gente la profesión les pedía el trabajo hoy no porque hoy somos entendidos hoy somos entendidos y si yo cambio de trabajo no voy a poder ofrendar lo suficiente y si yo cambio de esta meta que tengo no ya yo he invertido en esto el señor no entiende el señor es entendido y sabe pero hace cuarenta años el señor nos pedía las profesiones nos pedía los trabajos nos pedía cambiar lo que tenías por lo que él decía eso también es el gozo de dar y a veces es más fácil dar de lo que tengo en el bolsillo que dar de lo que tengo en el corazón y David en segunda de Samuel capítulo 23 dijo con vehemencia quien me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta es como decir yo tengo un antojo de beberme un vaso de agua fría de ese pozo que está al lado de la puerta de Belén y parece que David no lo dijo bajito lo dijo duro quien me diera beber del pozo de Belén a lo mejor hacía calor a lo mejor el agua estaba escasa a lo mejor David recordó el pozo que él del cual él bebió tantas veces en su juventud hay ciudades en España y en Portugal esta es de Portugal una ciudad que se llama Elbas cuando usted pasa el muro de la ciudad y pasa la puerta de la ciudad allí está el pozo pues ahora la gente tiene el agua potable en su casa pero en el tiempo venían a este único pozo a buscar el agua y probablemente así era Belén estaba toda la ciudad y ese era el pozo donde se venía a buscar el agua y David deseó tomar esa agua entonces tres valientes de David porque ese es el capítulo que habla de los héroes de David lo oyeron si mal me recuerdo menciona el nombre de dos y de uno no fueron al campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén para llevársela al rey porque ellos eran héroes y esto se comenta en la Biblia se registra como una empresa tremenda buscar agua para el rey como una pincelada la Biblia dice que el que dé el que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos si es un profeta si es lo que fuese a Jesús lo hizo recibirá la recompensa del profeta recibirá recompensa aleluya yo me acuerdo que cuando yo era niño había una monjita que contaba que ella iba a una casa y entonces ella pedía agua y después que ella se bebía el agua ella dejaba una poquita en el vaso la gente de la casa como la monjita había tocado esa agua se bebía en el resto del vaso porque pensaban que eso era santo que lo habían santificado no ahora nadie lo haría y yo creo que hace muchos años nadie lo haría tampoco pero lo que quiero tratar de ilustrar es que la Biblia enseña que un gesto pequeño como tú lo hiciste como para el Señor recibirá una gran recompensa y estos son héroes de David no mataron filisteos estos tres hicieron otras cosas grandes también pero hicieron estas grandes fueron a buscarle un vaso de agua a David y se la llevaron uno podría decir que David representa Cristo y ellos quisieron hacer como nosotros debemos hacer esforzarnos por complacer el corazón del Señor pero cuando David recibió el agua David dijo gloria al Señor bendito sea Dios lejos de mí oh Jehová que yo haga esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla David la ofreció al Señor hizo una alivación una alivación es cuando usted derrama aceite o vino o agua como una ofrenda al Señor y la Biblia registra libaciones de aceite de vino en el gran día de la fiesta que Jesús dijo que el que venga a él de su interior brotará en ríos de agua viva en esa fiesta se cogían unas tinajas de agua y se derramaban no es que se botaba agua es que se derramaban como una ofrenda al Señor y como una profecía de río de agua viva que tendría todo aquel que recibe el bautismo del Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo pero David no la quiso beber y le ofreció al Señor el Señor puso en mi corazón que comparta Moisés decía el otro día que David era conforme al corazón del Señor porque David aunque pecó se arrepintió y es el corazón conforme al Señor el corazón que se arrepiente y se humilla y reconoce en humillación lo que ha hecho Abashai alabanza pero también el corazón de David es conforme al corazón del Señor porque David era capaz de sacrificar su deseo su anhelo y dárselo al Señor David se quedó con la sed que tenía pero más allá de la sed con la que David se quedó se quedó sin poder cumplir una añoranza de su alma un recuerdo de su infancia un anhelo de su vida recordar el agua del pozo de Belén a lo mejor el agua del pozo de Belén le traía recuerdos de su padre de su casa de su madre de su hogar de sus ovejas de cuantas cosas pero David supo entender la dimensión del sacrificio que habían hecho sus compañeros y decidió ofrecerla al Señor cuánto de nuestro corazón está dispuesto a sacrificar algo por el Señor cuánto de nuestro corazón está dispuesto a circuncidarse a cortarse para agradar al Señor cuántas cosas el Señor pide y hay algo bien importante hay cosas que no son de salvación esta salvación es por gracia no es por la cantidad de cosas que nosotros logremos hacer o hagamos ni los sacrificios que hagamos pero qué disciplina qué riqueza qué valor ha añadido a nuestra alma que nosotros no solamente echemos de nosotros el pecado odemos de lo que tenemos qué tremendo que también nosotros podamos cortar de nosotros nuestros afectos nuestros afectos nuestros deseos cuántas metas hay escritas en el corazón que pueden ser buenas pero no son la voluntad de Dios para mi vida no son el deseo del Señor cuántas cosas habrán habrá que yo hago que yo vivo que yo visito donde yo me muevo que no son problemas de salvación pero tratan con nuestros afectos y nuestros deseos y me enriquece por dentro en mi carácter el que yo le entregue al Señor al Señor le place y le complace a uno pedirle cosas de su de su físico de su atuendo físico pues el Señor lo pide pues por algo será lo hemos visto a través de la historia lo hemos visto a través de los testimonios hay gente que el Señor le pide cosas que tienen que ver con su exterior y quien sale más rico el que cede al Señor o el que retiene el que da y entrega al que retiene ya mencioné los trabajos ya mencioné las profesiones los estudios las amistades hay quien el Señor le pide amistades y tú te distancias quien me contó una vez del carro no se compró el que quería se compró el que el Señor dijo que comprase pero pero este es el tiempo de tener de ser de pretender y de parecer y como se tiene es más fácil dar de lo del bolsillo que dar de lo de mi alma pero ahí mismo en el capítulo 23 dice de David que es el ungido de Jacob el ungido del Dios de Jacob sabe o entendemos déjame decirlo para mí entenderé yo esto y lo que significa David no es del ungido del Dios de Abraham ni del Dios de Isaac es el ungido del Dios de Jacob y como ungido del Dios de Jacob lo va a quebrantar lo va a romper aleluya porque la única forma de ser Israel es siendo roto aleluya la rotura duele en el tiempo de la rotura yo cuando hablo de rotura recuerdo una película que vi hace mucho tiempo sobre los campos de concentración nazi y unos hombres y unas mujeres que los llevaron a los baños que era donde iba a salir el gas para morir allí y había una mujer que estaba muy atemorizada pero había otra que estaba resignada que estaba ya había aceptado y cuando ya el gas iba a salir abrazó la otra en un amor en un abarazo fraternal como para para decir entrega otra cosa que recuerdo donde lo vino lo recuerdo pero alguien fue llevado a la hoguera y cuando el humo subía él bajó su cabeza yo dije él entregó su vida donde vi eso y donde lo recuerdo no sé pero recuerdo que él bajó la cabeza como para decir pues ya yo estoy aquí voy a morir pues que que el humo acabe con mi vida pues él entregó su vida yo sé si yo juzgo mi carne de puertorriqueño y dicen que el ladrón juzga por su condición eso es un refrán y no es bíblico y me salí de la palabra pero si yo juzgara su carne de puertorriqueño por mi carne de puertorriqueño yo diría que usted y yo nos resistimos a entregar todo lo que tenemos que entregar a dar todo lo que tenemos que entregar pero el Señor en esta mañana nos quiere recordar que parte de la vida cristiana es el gozo de dar de dar de lo que tengo de dar de lo que poseo pero el dar de mí y el ceder de mí y no quiere decir necesariamente que me levante a las 5 y me acueste a las 3 de la mañana para dar pero es yo ceder de mi alma de mi carácter de mi personalidad de mis anhelos de aquello que no me hace santo de aquello que a veces prefiero más que al Señor de aquello que me distrae de su camino de aquello que me dirige de aquello de que yo soy yo y yo soy así a la vida cabal bebé pues mire todo eso aquí va a los campos de concentración ya usted lo ve caminando así pero lo ve caminando así no porque están tristes porque ya ya su vida no va a pelear más y yo sé que nosotros siempre vamos a estar peleando por nosotros y no es que estemos peleando con nadie es peleando por nosotros dentro de nosotros usted y yo sabemos lo que usted decide que se yo quien ha dicho cuantas decisiones se toman en una hora o en un minuto alguien dijo una estadística de eso no se donde lo dijeron no se si fue aquí en la iglesia pero que decidir estamos todo el tiempo decidiendo 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 y también evaluando decidiendo y evaluando decidiendo y evaluando aleluya todo el tiempo pero llega el momento en que el señor nos pide mira deja deja Shemay deja ya ese también es gozo de dar por eso en esta mañana nosotros podemos ser imitadores de David y examinar que en nosotros sigue siendo nuestro nos pueden pasar muchos años el señor y tenemos todavía cosas que son muy nuestras son suyas muy suyas porque usted es suyo de usted y a lo mejor esta experiencia tan bonita que nos conmueve y nos emociona y esa alegría de de saber que alguien va a sentirse alegre cuando lo reciba y cuando le ministren a Cristo y venga a Cristo y tengamos noticias de los viajes de este año los milagros a través de la pandemia tal vez esto también nos invite a reflexionar si esta misma alegría y este mismo gozo podemos llevarlo cuando el señor nos pida algo que es de nosotros y algo que es de nuestro afecto porque los 24 ancianos en el libro Apocalipsis se quitaron la corona y la tiraron y adoraron aún la corona pues el señor nos invita a que podamos aprender esa lección de dar en esta mañana yo le invito a que incline su rostro y yo quiero hacer oración ya le he dicho que yo tenía el mensaje de otro yo tenía otra forma de hacerlo pero con lo que el señor con lo que el sueño me habló esta madrugada yo temí y dije no mejor no hago eso y mejor hago otra cosa pero le dije señor si no es eso que es pues el señor trajo a mi corazón lo de David y entregar el agua pues eso comparto con usted en este día porque a mi alma le hace bien entregar lo que lo que nadie sabe lo que yo sé lo que el señor y yo sabemos y a lo mejor a alguien que está aquí le hace bien también soltar algo que está dentro de su corazón y entregárselo al señor y que el señor haga pues en esta mañana yo quiero hacer oración y si hay alguien que se siente invitado a derramar algo del agua de su corazón para el señor entiéndase por eso pedirle al señor que el señor haga también esa obra en su vida como con Jacob de poder quebrantar su corazón para que usted suelte no es que lo haga sufrir es que lo haga decidir si alguien quisiera también esa oración yo le invito a que se ponga de pie porque ese también es el gozo de dar habrá alguien que quiera esa oración conmigo amén alguien más bendito el nombre del señor amén 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 ¡Gracias! Señor, ayúdanos en este tiempo a poder entregar nuestra alma para que Tú nos santifiques. Tu palabra es la verdad. Señor, santifícanos en Tu verdad. Santifica, Señor, nuestros pensamientos. Santifica, Señor, nuestra voluntad. Santifica, Señor, nuestras intenciones. Santifica, Señor, nuestros deseos. Santifica nuestras aspiraciones. Mira nuestros afectos. Lo que deseamos tanto. Lo que no queremos soltar ni dejar. Lo que tenemos temor de entregarnos a Ti. Porque pensamos que nos vamos a hacer otros. o vamos a hacer ridículos o extraños. Señor, ayúdanos a poder entregar y a entregar en libación aquello que Tú deseas que entreguemos. porque Tú tienes algo mejor. Porque Tú tienes algo mayor. Alabanza. Guarda nuestra mente. guarda nuestra mente, Señor. Guárdanos de la claridad de mente, Padre. para que podamos comprender y entender oh Señor, oh conocer el amor de Dios que sobrepasa a todo conocimiento no sabemos Señor lo que es entrar en las aguas salutíferas como en el libro del profeta Ezequiel Señor a lo mejor todavía caminamos en el agua a lo mejor también todavía nos movemos en el agua pero tú llevaste al profeta hasta que tenía que nadar que las aguas le cubrían que tenía que tratar de mantenerse a flote tal vez Señor ahí es que tú nos quieres entrar cómo es cómo se sabe cómo se vive cómo se piensa no lo sabemos una cosa sabemos es que nos resistimos pero en esta hora Señor llévanos al lugar de las aguas para que podamos Señor movernos y vivir y estar en la plenitud de tu espíritu y eso que hemos oído por años y que muchas veces a veces no lo entendemos tú lo hagas Señor una realidad de nuestra vida así nos ayude el Padre así nos ayude el Hijo y así nos ayude el Espíritu Santo amén a su nombre a su nombre gloria se pueden sentar amados damos gloria al Señor damos honra y alabanza y Dios les bendiga y el pastor con nosotros la hermana hermoso mensaje la palabra del Señor aleluya alabados al Señor gloria a Jesús en Proverbios 3 del 9 al 10 también la palabra nos dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto alabados al Señor cuando menciona mosto es con jubileo, con gozo alabados al nombre del Señor yo verá históricamente en la historia de la iglesia cuando el Señor habla mucho o pide verá que vemos en muchas ocasiones que va a haber escasez y dentro de la escasez alabados al Señor el Señor tiene promesas y por eso verá siempre a través de su palabra siempre nos dice verá que aunque haya escasez siempre demos porque el Señor siempre va a multiplicar alabados al nombre del Señor y todos sabemos verá los tiempos que estamos viviendo sabemos lo que el Señor ha hablado sabemos verá lo que pues pronto va a suceder alabados al nombre del Señor que el Señor pues ha alertado a la iglesia y lo que estudiosos ¿verdad? personas muy conocedores de la palabra ¿verdad? y en sintonía con el Señor pues ha alertado también a la iglesia de los tiempos que se avecinan alabados al nombre del Señor pero la iglesia está en victoria aunque el mundo ¿verdad? se queje y esté en sus ¿verdad? en sus situaciones turbulentas o nebulosas la iglesia siempre tiene su camino recto alabados al Señor mirando siempre el soberano de la buena vocación alabados al Señor que es Cristo y porque tenemos la victoria asegurada pues nos gozamos también alabados al Señor así que quiero también mencionar que dentro de la recolección de las cajitas el movimiento también participó en esta actividad diferentes iglesias pero no las no las tuvieron no tuvieron la oportunidad de tener las listas para el día de hoy y en la durante la semana las van a traer o sea representación de cada iglesia dentro de las cajitas que tenemos tenemos representación de la iglesia de Isabela y también de la iglesia de Campanilla y estas cajitas que están aquí estas que son plásticas estas las trabajó la iglesia individualmente los líderes con fondos de la iglesia se crearon 50 cajitas alabados al Señor para el proyecto alabados al Señor o sea que esas se añaden aparte a las que cada uno de ustedes pues ha colaborado o va o ha creado o sea que a nombre de la iglesia también va representación en estas cajitas hay representación de cada uno de ustedes pero estas cajitas de plástico pues van representando la iglesia cristiana misionera de Sierra Bayamón alabados al nombre del Señor así que le damos verdad toda la gloria y la honra al Señor recuerden que esta es nuestra primera experiencia alabados al Señor así que cada año hasta que el Señor venga continuaremos este proyecto de misiones y haremos durante el año siempre y cuando el Señor no nos permita diferentes actividades para entonces verdad que la actividad sea cada vez más lucida y una cosa que también quiero que ustedes oren por esto y es que la iglesia quiere quiere y va a hacer la gestión para ser centro de recogido oficial de Samaritan Purse o sea que cualquier iglesia cualquier organización cualquier oficina que quiera unirse a este proyecto pues entonces va a traer las cajitas aquí seríamos un centro autorizado para ese tipo de recogido nosotros estamos haciendo la recogida de la iglesia para llevarlo a un centro de recogido que ya eso está delegado especialmente en las manos del pastor alabados al nombre del Señor así que le damos toda la gloria al Señor oren queríamos que fuera este año pero por la pandemia todo se retrasó así que continuamos ¿verdad? trabajando con las misiones todo para la gloria y la honra del Señor y yo voy a pedir a los líderes que pasen acá al frente alabados al Señor para que nuevamente ustedes le vean sus caritas ¿verdad? son esas personas que sin ellas esto no no pudo ser posible alabados al Señor hay algunos que no necesariamente vinieron con el uniforme pero también son parte ¿verdad? de los líderes así que les voy a pedir que todos pasen acá al frente todos porque entonces vamos a orar a presentar estas cajitas esa oración la va a hacer la hermana Eva alabados al Señor gloria a Jesús todos en conjunto en la iglesia y alabados al Señor ¿verdad? para que puedan ver nuevamente ¿verdad? gracias a estos colaboradores para la gloria del Señor ha sido un éxito así que le pido un aplauso ¿verdad? porque trabajar en la obra del Señor pues es un esfuerzo alabados al Señor ¿verdad? son horas de oración horas de trabajo alabados al Señor de logística alabados al nombre del Señor pero todo lo hacemos para agradar a nuestro Señor y como decía ¿verdad? el mensaje alabados al nombre del Señor nosotros ¿verdad? dentro de lo que el Señor nos ha pedido nos ha pedido el tiempo nos ha pedido nuestros talentos alabados al Señor ruédense un poco para acá para que puedan salir a la cámara alabados al Señor nos ha pedido ¿verdad? nuestros esfuerzos y nosotros hemos dicho Señor M aquí alabados al nombre del Señor así que le voy a pedir que se rueden para acá porque nos dice el hermano Yoyo que no salen en la cámara muy bien así que tenemos aquí ¿verdad? a los líderes y Anita también es parte del liderato a los líderes de misión operación niños de la Navidad que en conjunto junto con Operation Christmas Child ¿verdad? tenemos este proyecto de misiones así que vamos a estar todos puestos de pie y le voy a dar el micrófono a la hermana Eva alabados al Señor para que entonces ella haga la oración Gloria al Señor oramos amados Señor en esta hora te damos gracias gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder dar gracias Señor porque tú has puesto en el corazón de la iglesia de todos estos hermanos el deseo de dar Señor te bendimos te pedimos Señor que en esta hora tú bendigas a cada niño que ha de recibir niño y niña que ha de recibir este regalo oh Dios amado que sea de bendición que sea de alegría Padre Eterno que ellos puedan gozarse Dios mío de lo que cada hermano ha puesto ahí con tanto amor y con tanta dedicación oh Señor y que ese mensaje de tu palabra también llegue que ellos puedan conocerte Señor amado y que ellos puedan experimentar la grandeza y el amor tan grande que tú tienes también para con ellos oh Dios mío bendice este equipo de Samaritan Spur te pedimos Señor que tú obres y que tú bendigas y prosperes estas vidas que tienen el deseo de ayudar a nivel mundial oh Dios mío este centro de recogido que ha de tener estas cajas Padre Eterno y distribuirla a diferentes lugares bendícele ayúdales que este esfuerzo Señor no sea en vano sino que cada uno de nosotros pueda gozarse por esta bendición tan hermosa de llevar tu palabra y de ser de bendición guarda y cuida de cada niño obra en cada niño Dios mío de una manera especial en su salud en sus finanzas de la de sus padres oh Dios mío gloríficate de una manera especial en cada uno de ellos y que tu bendición siempre les acompañe en el nombre de Jesús hemos orado creyendo que así tú lo haces Dios amén gloria a Dios pues se pueden retirar alabados al Señor orando verdad aquí por las cajitas recuerden que el Señor hace muchos años verdad le pidió a esta iglesia que oráramos por la niñez y miren por dónde vamos alabados al Señor estamos ya verdad considerando niños a través de todo el mundo alabados al Señor así que dentro de esa oración de ahora en adelante debemos de incluir alabados al Señor todos estos niños a nivel pues del mundo y todos estos niños que en alguna forma reciben una cajita de amor ya sea por nuestras manos por las manos de diferentes iglesias o organizaciones u oficinas etcétera que quieren colaborar a través de Estados Unidos y de otros países alabados al Señor para verdad juntamente llevar grande gozo y a su vez puedan conocer alabados al Señor el que produce ese gozo alabados al Señor que es nuestro Señor Jesucristo así que nuevamente le doy las gracias a cada uno de ustedes y bueno ya seguirán escuchando verdad de misión operación niños de la Navidad así que hasta aquí sería nuestra parte que el Señor les bendiga y continúe el pastor santo y a su nombre y a su nombre cuántos se han gozado amado oiga estamos en jubileo gloria al Señor y jubileo es fiesta verdad que sí porque este es un privilegio que el Señor que el Señor nos da de poder dar de poder contribuir a la obra del Señor en esta manera tan significativa en experiencias misioneras que hemos tenido en algunos países hemos visto como Dios ha bendecido y esa bendición es duple cuando nosotros llegamos por primera vez a la República Dominicana hace muchos años atrás mi primera experiencia misionera fue precisamente a la República Dominicana en Valverde Mau allá en en el área del Cibao llegamos por el área de Puerto Plata que recuerdo que cuando el avión fue a aterrizar era de noche y como en esa área no había mucho alumbrado yo decía ¿dónde esto va a aterrizar? porque no se veía nada toda aquella oscuridad hasta que finalmente pude lograr ver aquellas lucecitas azules que dirigían el camino por donde el avión iba a a aterrizar pero yo en ese momento de verdad que en mi primera experiencia pensé que íbamos a caer en el monte yo no sé porque no se veía nada o sea que yo en ese tiempo la situación allí estaba bien estoy hablando casi no sé como 25 años atrás y cuando llegamos allí a aquella aquella provincia con un pastor que nos llevó en una jipeta desde Puerto Plata desde Puerto Plata hasta allá abajo aquella comunidad era una comunidad sumamente atrasada en todo el sentido de la palabra bien pobre no habían caminos las casitas eran casitas de de casi en su mayoría de paja y allí allí pudimos dejar al misionero que era misionero de esta iglesia y pastor nuestro el hermano Víctor hermano de Julio que lo dejamos allí cuando compramos una alquilamos una casita y allí lo dejamos después de haber dado dos días de campaña aquella comunidad era sumamente atrasada repito cuando nosotros teníamos la campaña nosotros no sabíamos ni a quién íbamos a predicar porque estábamos así en un play como dicen ellos y allí no se veía gente dieron las siete de la noche en aquella oscuridad que nosotros lo que nos veíamos eran las manos y y nada se veía hasta que finalmente cuando compramos compramos una un generador onda recuerdo y encendimos aquella aquel generador y entonces se pusieron unos bombillos y aquello entonces dio un poquito de claridad y empezó el culto empezamos a ver mucha gente que salía del monte aquello era un monte y salían del monte de allá y hasta que nos rodearon y dimos la campaña finalmente se convirtieron almas y la historia está ahí si usted va hoy a aquella comunidad aquella comunidad ha prosperado de una manera tremenda Dios ha bendecido todo aquel lugar si no me equivoco le pusieron a la calle donde ubica la iglesia la calle la fe en honor a la obra que Dios hizo en aquel lugar una de las hermanas una de ellas que fue una colaboradora de las primeras no puedo olvidar a nuestra hermana Toña que algunos de ustedes que viajaron allí la conocieron su casita era una casita bien pobrecita de paja la letrina la única letrina la letrina es el baño de nosotros acá hoy ¿sabe? toda esa cosa tan bonita que tenemos nosotros por allí la letrina y nunca he olvidado que la letrina era doble tenía porque ahí la primera vez yo soy del campo yo había visto letrina pero yo no había visto esa letrina que era doble un cajón allá y un cajón acá no sé por qué era doble pero me llamó la atención ante la pobreza que vivía aquella gente su casa que era de paja que mi esposa y mi hijo Fran era un niño dormimos en esa casita que mirábamos a ver si había una araña o yo no sé qué porque de verdad que aquello era tan dejó de ser una casa de paja para convertirse en una casa de cemento la letrina dejó de ser letrina para convertirse en un baño bien bonito así que unos años después ya cuando nosotros íbamos allí ya la casa de Toña tenía baño ya la letrina era un un museo donde se llegaba y la gente y veníamos y decíamos mira lo que era la letrina un museo qué cosa ir a ver una letrina pero para algunos de los que fueron aquí yo recuerdo que fue un día con nosotros uno ejecutivo de la cooperativa y en ese tiempo todavía existía la letrina y él preguntó ¿y cómo se usa eso? porque estaba acostumbrado a toda la comodidad lo que quiero decir es que Dios bendijo aquella iglesia Dios bendijo a los que nos recibieron ya Toña está en la presencia de Dios pero Dios la bendijo a ella porque por eso dije igual porque no solamente fue lo que nosotros llevamos también ellos nos dieron a nosotros porque el plata el plato de de mangú con salami nunca nunca faltó el desayuno lo tengo que decir el desayuno que no era huevo ni pan ni nada de esas cosas que comemos nosotros que era plátano y yuca por la mañana plátano y yuca ese era el desayuno cuando nos llamaban a las nueve de la mañana vengan a desayunar y ahí estaba ese plato de plátano y yuca alaba lo que Dios es bueno Dios bendijo y Dios bendijo ¿sabe quién? al hijo a los hijos de Tonja luego el montó un negocio entonces vendía pan en una guagua grande yo no sé si de ahora ¿te acuerdas? ya ese muchacho está en los Estados Unidos próspero tenía dos casas allí y Dios ha bendecido porque dar ¿saben? tiene el beneficio también de que Dios te bendice aquella gente recibieron la bendición también hoy el templo está siendo restaurado ¿viste la foto Débora? cuando antiel me enseñaron cuando antiel me enseñaron yo vi la foto y vi el video y yo dije ¿pero dónde será eso? logré identificar que era lo que era cuando escuché entiendo yo que la esposa del pastor decir lo que estaban haciendo Dios ha bendecido como Dios ha bendecido también esta iglesia hermano ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? aprovecho para darle saludo de parte de Ali ¿cuántos recuerdan Ali? ¿cuántos recuerdan Ali? Ali fue un varón que conocimos en los primeros días del huracán María ayer precisamente me llamó Ali no vive en Puerto Rico vive en los Estados Unidos y les envía salud a todos ustedes fue enlace con el grupo de Atlanta contigo Puerto Rico para toda aquella bendición que venía en fulgones en aquellos años ¿recuerdan ustedes? ver la mitad de este templo lleno de artículos para bendecir a todo Puerto Rico ayer Ali fue el enlace con la gente de allá de Atlanta para esa bendición les envía salud a todos ustedes también oremos por él para que Dios lo ayude y siga adelante en el nombre del Señor me dijo Pastor me tienen de vigilante en una puerta en la puerta de la iglesia y fue Gloria a Dios a Ali echa para adelante eso es lo importante que siga para adelante buscando a Dios en este momento mis amados por eso es que la bendición de dar hermano es grande Aleluya yo no sé si usted lo ha probado pero es lo mejor que hay mejor dar que recibir agradecidos a todos ustedes agradecidos al grupo a Lourdes y a todo el componente que ha trabajado para este proyecto que sin duda alguna sabemos que será de grande bendición vamos a adorar a Dios con la ofrenda vamos a adorar a Dios con la ofrenda misionera para finalmente hacer oración tengo aquí varios papelitos y entonces nos despedimos Gloria al Señor vamos a orar por la ofrenda misionera y me indican que Sebastián quería decir algo pero vamos a orar primero por la ofrenda Padre bendice en esta mañana la ofrenda misionera Juego Señor que bendiga Jardador Alegre que las misiones como este proyecto que tenemos aquí Señor puedan seguir siendo de gran alcance y nosotros podamos seguir contribuyendo a la misma en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Gloria pueden pasar los hermanos mientras Sebastián Sebastián es si quería decirnos algo así que Sebastián quiere compartir su experiencia haciendo la cajita Hermano Moisés Este joven tan elegante alabado sea el nombre del Señor ¿verdad? Muy dispuesto Seguimos orando por Sebastián Hermano que el Señor les bendiga En esta hora voy a voy a buscar en la Biblia el libro de Tesalonicenses 5 18 y después compartir cómo fue la experiencia de hacer la caja Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús mi experiencia haciendo la caja al principio estaba emocionado y entonces seguí con la ayuda de mi mamá y hicimos las cajas entonces como ya se sabe en el mundo no hay tanta no hay hay gente que no tiene trabajo y los niños se están quedando sin comer entonces cada caja es mandándole algo para ayudarlos para que en el futuro ya tengan trabajo y entonces se termine esto porque nunca se sabe también estamos orando cada día por ello para que ya cuando ellos obtengan estas cajas con los materiales necesarios pues puedan estar felices y tener una una carita de felicidad y eso es mi parte gracias que bueno gloria a Dios Dios bendiga a Sebastián a todos los niños y hermanos que participaron finalmente amados nos piden la oración por nuestro hermano Jorge Acevedo que fue dado de alta y está en recuperación nuestra hermana Guedes la hermana Ana Luisa Ivonne San Antonio también por Justino también piden por salvación por Justino Ashley Marrero por liberación también oración por Aixa y Cintia Díaz Daniel Rivera Lara y Dizarri también aprovechamos para felicitar a nuestro hermano Rubén Rivera que cumplió año y a Patricia Soto demos un aplauso a ellos gloria a Dios y oramos y oramos también por nuestro hermano Moisés que va próximamente a ser operado esperando que el Señor esté ahí y que todo salga bien recordamos a la iglesia que la semana del 9 al 15 de noviembre el martes el culto de oración y de testimonio este martes así que no se quede nadie el jueves el culto misionero el devocional Angélica Pérez y predica nuestro hermano Luis Torres Aleluya y el domingo tendremos nuestra escuela bíblica nuestra hermana Lourdes tendrá el devocional y el pastor Yarnay tendrá la clase nos ponemos de pie mis amados gracias a todos por acompañarnos por participar de este acto tan bonito a los que nos siguen a través de internet bendiciones de Dios también para ustedes en la mañana de hoy recordamos verdad que estamos aquí a sus órdenes y que la iglesia seguimos trabajando amén hermanos no nos detiene nada ni nadie gloria al señor la iglesia seguimos trabajando nuestra misión sigue adelante en el nombre del señor padre te damos gracias en este día por esta bendición por este hermoso proyecto gracias por tu pueblo por la familia por los hermanos señor de esta iglesia y de otras iglesias que han participado y las demás que se unirán señor para que muchos niños se han alcanzado y reciban esta bendición ayúdanos a poder seguir contribuyendo a tu obra a poder seguir dando para tu obra oh Dios dar señor de aquello que tú nos has dado sabiendo que lo que tenemos señor te pertenece a ti oh Dios te pedimos bendiga este pueblo mira las vidas señor que están enfermos que están aquí esta lista oh Dios lo hemos mencionado los que próximamente van a ser operados como nuestro hermano Moisés que tú pongas tu mano de salud sobre él y que todo salga bien en esa operación aquellos que están recuperándose en su casa que pronto le veamos aquí oh Dios lo que cumplen años también te los presentamos dale muchos años de vida al servicio tuyo y todo este pueblo Dios estamos en tus manos ahora vamos a nuestros hogares aparte del peligro del camino llévanos en bien señor y que toda arma forjada no prospere contra nosotros en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga amado con el debido distanciamiento orden verdad amén requerido por las autoridades nos vamos a nuestros hogares que Dios les bendiga gracias a todos y el grupo verdad nos ayuda para guardar todo esto no se vaya el grupo gloria a Dios que Dios les bendiga